John Chimmy y los Diablos de Lloren le hacen fuertes amenazas a Taligoya Y fue cuando le falté el respeto al hermano de Hydro Que le pido disculpas Aquí les traemos más detalles sobre todo lo que pasa en el mundo de la música Pero antes de todo quiero que te suscribas a este canal y le de like a este video Bueno señores, recientemente nace nuevo problema entre John Chimmy y Taligoya Pues como muchos ya saben hace ya un tiempo Taligoya y John Chimmy tuvieron algunas diferencias pero que dejaron Pero recientemente John Chimmy habló del conflicto que tuvo con Taligoya en el pasado en Alofoque Radio Show Y a todo esto Taligoya explotó en las redes sociales hablando mal de John Chimmy Y John Chimmy reaccionó de esta manera Y además le hizo fuertes amenazas a Taligoya Y le dejó estas palabras en su cuenta de Instagram donde decía Taligoya, el día que baje a tu bloque jajaja Ahí está el video, like y de todo hicimos Y tú en el basamento Yo no busco sonido con nadie Solo soy real y contigo no hay ni habrá amistad Tus disculpas mételas por el culo Y camina con cuidado por ahí Dios te cuide Estas fueron las palabras que dio recientemente John Chimmy Reaccionando a todo lo que ha dicho señores Taligoya en las redes sociales Y le hace este tipo de amenazas de manera directa Y además le dijo a Taligoya reaccionando a un video que hizo recientemente Tali Pidiendo disculpas y le dice que su disculpa se la meta por el culo Y además publica el video de Taligoya en las redes sociales Donde Taligoya le pidió disculpas a los diablos de Yoren y a John Chimmy Y John Chimmy se burla de él diciendo tres doritos después y publicando el video Y fue cuando le falte el respeto al hermano de Hydro Que le pido disculpas a Hydro Le pido disculpas a Yoren Torres Sin embargo a todo el mundo que le falte en esa canción Que con este video que estoy haciendo también voy a tumbar la canción de YouTube Y eso lo estoy haciendo yo como hombre porque no tuvo nada de sentido A mí nadie me hizo nada Chimmy no me hizo nada Moneyway no me hizo nada De la gueto no hizo nunca me hizo nada más que ayudarme Esos fueron payasadas mías Y como hombre yo tengo que reconocer cuando yo pongo mi huevo Y esos fueron huevos que yo puse con gente bacana Gente que nunca me han faltado Yo buscando sonido Ay Dios mío loco Yo te juro que yo no salgo de una loco Ay Dios mío Baby Anuel Bro ¿De dónde vienes tú loco? Tú ves que uno está prendido Sacaste el álbum Yo sé que te está yendo malísimo Te vamos a pegar Te vamos a ayudar Dale Dame una tiradera Tírame dale Rompe rompe Loco porque lo tuyo y lo mío ya se arregló Tú y yo y Alka hablamos Y todo estaba bien Y ahora quieres ir a una entrevista A mencionarme ¿Qué pasa? Qué charro loco Dale baby Anuel Yo no soy honguito Recuerda que la última vez lo que te hice en Nueva York Ahí está Te pusiste a hablar pila de mierda Ahí está Ahí está Todo el mundo para mi perfil Para que veas lo que pasó en Nueva York Te puse a llamar policía Y anda con policía Normal Ahora sube el video de mi blog Que di que me ando Que tú estás Súbelo 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 Para una entrevista Para una entrevista de a los Fox Que le presentado Después de dos años Porque saco un álbum Y está de culado El álbum A mencionar mi nombre Yo no estaba en usted Mi hermano Oyeron En ninguno de ustedes No me venga con nada De esa cabra De que de diablo Negamos tribu 157 La única santa trinidad Que yo conozco Es Dios Patria y libertad Duarte Sánchez Mella ¿Me escuchas? Ven a comprar esa ¿Me escuchas? Ven a comprar esa Tienes el correcto Yo no soy Honguito Yo no soy Rocha No soy Ninguno de ellos ¿Me escuchas? No tengo Ay, morré Ese video Baby Manito Con usted Se hizo Todo Y pa Con usted Se habló Bien Y de todo Por otro Yo estaba Queriendo Era con Anuel Manito Lambón Yo sabía Que tú Ibas a ser Una estupidez Y poner un video Donde tú No estabas En mi bloque Como yo Siempre se lo ha dicho A los tigres Este tigre Ha estado viviendo De una falacia Mira Eso era 156 Broadway Ese es mi bloque Tú el que me conoce Lo sabe Y en mi bloque No hay bomba de gas Mira Tú no ves bomba de gas En ningún lado En ningún lado Tuvías frenado A mi bloque Y ellos Siempre hay tigres Que te habían dado Tres pepas Ustedes pasan Rápido Los motoristas Si pasan Pasan rápido Por ese bloque 545 Enséñame Tú al frente De ese building No lo hay El video No lo hay Tú te paraste Al frente De una bomba Ponele gasolina A la motora En la 174 Y Broadway Mi hermano Hermana Ajá La 171 A donde venden Los nemos Tú oíste Este n*** Ha estado Capping Todo el tiempo Yo estaba esperando Que él haga eso Porque yo sabía Que él no tenía El baño A la motora En la 174 Y Broadway Mi hermano Hermana Ajá La 171 A donde venden Los nemos Tú oíste Este n*** Ha estado capping Todo el tiempo Yo estaba esperando Que él haga eso Porque yo sabía Que él no tenía El valor De ir a mi bloque Los tigres Que él estaba No tienen El valor De ir a la 156 Manito Tú estás loco Mira ¿A dónde ¿A dónde tú oíste? Una bomba De gas ¿Eh? Ahí no hay Bomba De gas Ese es mi bloque Usted nunca Usted estaba Dos millas Dos millas Fuera de mi bloque Porque yo soy De la 156 Y Broadway Manito Tú oíste Entre Broadway Y Amsterdam Usted estaba En la 171 Donde venden Los nemos Finding nemo Poniendo gasolina Shout out to my Niggas From 171 But that nigga Was not on my Block Niggas